Dos personas han llegado a las instalaciones de enlace de televisión para pedirle ayuda a los barranquiños de buen corazón de conseguir recursos de los pasajes hacia la ciudad de Bucaramanga, donde será intervinido por una operación debido al mal estado de salud en que se encuentra. Que lo conocen y pedido una ayudita de que me ayuden con un mercadito o algo porque a él lo mandaron que no se asolía ni nada y entonces aquí lo dieron esta prueba para ir. Entonces él se fue solo la semana pasada porque no tenía para el pasaje para mí pedimos, pero ahora sí no hemos pedido porque nos acercamos acá a pedirle ayuda a la comunidad a ver si los ayuda. Esta mujer con sus lágrimas en sus ojos asegura que vive en una casa humilde y los dos se encuentran sin empleo para conseguir el dinero. Con un mercadito y los pasajes para ir los dos a ver qué le dicen a él de la cita en Bucaramanga. Y tengo este bebé. Mi colaboro es que hoy estoy aquí y mañana puede ser otra persona también en el mismo como donde estoy yo. Las personas que deseen donarlo pueden hacer a través de los números 314-487-7464.